Chamaquita linda, linda de mi amor Chamaquita linda, linda de mi amor Yo por ti no hay la verdad Quiero que me digas tu mi adoración Si hoy quieres acto como pienso yo Yo quiero ser dueño de tu corazón No más tú dime la verdad Para yo entregarte toda mi ilusión Y tenerte siempre reina de mi amor Chamaquita linda, linda de mi amor Yo por ti no hay la verdad Quiero que me digas tu mi adoración Si hoy quieres acto como pienso yo Yo quiero ser dueño de tu corazón No más tú dime la verdad Para yo entregarte toda mi ilusión Y tenerte siempre reina de mi amor Con premisito, con premisito Entonces regresamos